buenas noches buenos días buenas tardes donde sea que se encuentren yo estoy aquí en uruguay y en este momento son las 11 de la noche cuando voy a comenzar a filmarles este vídeo quiero mostrarles que ya tengo todos los implementos prontos aquí están cada uno de los ingredientes los moldes y por supuesto la batidora el que quiere lo va a hacer a mano porque hoy nos toca un jabón de aceite en este caso es aceite usado y soda así que acá les voy a ir mostrando tenemos en la receta que les voy a poner al final del vídeo van a encontrar las proporciones para un litro de aceite un litro de agua su soda en escamas correspondiente bueno este el color y el aroma selección yo en este caso como quiero darle un aroma a lavanda y no tengo un color lila voy a crearlo con el rojo y el azul vamos a ver cómo nos queda y aquí tenemos nuestros moldes esa va a ser una rosa este dice 100% natural aquí tenemos una estrella y bueno y acá para que vean esto es una botella de aceite que recortado la parte de arriba esta nos va a servir para un molde donde sacaremos varios jaboncitos circulares aquí va a ser otro molde a ver si lo puedo tomar bien este va a ser otro molde y ese será otro acá en este molde permítanme les quiero mostrar vieron ya en vídeos anteriores ya le mostré que hice un jaboncito así nos quedará después que lo desmoldemos con esta forma y lo voy a cortar lo dejé un poquito más alto para después poder recortar y no tener problemas al llenarlo así que los voy dejando con esto sepan que estos jabones quedan muy buenos la verdad en este caso en esta ocasión yo voy a hacer un jabón de tocador nos va a servir tanto para la cara las manos como para el cuerpo así que ahora ya después de mostrarle esto voy a comenzar el vídeo